para qué sirve la nuez de la india hola cómo están les habla laura medina y les doy un gran saludo de mi parte hoy les diré para qué sirve la nuez de la india un importante fruto seco que dirige sus bondadosas propiedades principalmente a favorecer la pérdida de peso al igual que evitar padecer otras enfermedades que podrían afectar tu salud propiedades de la nuez de la india la nuez de la india a diferencia de otros frutos secos que puedes encontrar en el mercado posee grandes propiedades que serían de gran beneficio si las incluyes en tu plan alimenticio diario para mantenerte sano ya que actúa como un laxante regulador de valores lípidos en la sangre siendo de gran ayuda para el corazón además de ser un antioxidante por excelencia lo que favorece la regeneración celular y frena el envejecimiento efecto laxante este beneficioso fruto sirve como medicina natural para diversas afecciones del organismo es capaz de funcionar como laxante así que si perteneces al grupo de personas que les cuesta ir al baño o por tu rango de edad el intestino se ha puesto algo flojo te recomendamos la nuez de la india ya que ésta actuará como un laxante leve incrementando las evacuaciones y por ende impulsando al intestino a realizar de forma habitual su tarea como lo es liberarte de todo aquello que ya tu organismo no necesita purifica el organismo el mismo efecto laxante del que les hablé anteriormente es el que favorecerá la purificación de tu organismo de toxinas esas que se quedan en el intestino que muchas veces limitan la absorción de los nutrientes vitaminas y minerales de los alimentos nuevos que consumimos por lo que al mantener limpio el tracto intestinal podrás olvidarte de los efectos perjudiciales de las toxinas y decirle bienvenidas a todas las propiedades que traen para ti los alimentos que incluyes en tu dieta balanceada grandes bondades para el corazón otra de las grandes bondades que sin dudas hablan por sí solas de para qué sirve la nuez de la india es su alto contenido de grasas buenas esas que ayudan a controlar los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre manteniéndote protegido de padecer riesgos cardíacos y cardiovasculares entre los que te podemos nombrar anginas de pecho infartos hipertensión accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares antioxidante por excelencia por ser un antioxidante por excelencia la nuez de la india también sirve para evitar el envejecimiento de las células incrementando la regeneración de las dañadas y la producción de células nuevas que te ayudarán considerablemente a mantenerte a tono saludable con mucha vida y salud amiga de la función cerebral la nuez de la india es gran amiga de la función cerebral esto se lo debe a la misma función antioxidante y por ende regenerativa de las células que en el caso del cerebro regeneran tejidos por lo que sus beneficios son maravillosos para evitar que padezcas enfermedades cerebrales como la pérdida de memoria a largo o corto plazo sufras de alzheimer o episodios de epilepsias que provoquen progresivamente una muerte cerebral mayor atención mayor éxito en tus tareas diarias por otro lado te mantendrá más concentrado como si cada día disfrutarás de un nuevo cerebro incrementando tus niveles de atención para el desarrollo de tareas cotidianas dentro de la rutina que realizas diariamente estudiar atender a la familia atender la casa desempeñar tareas laborales y emprender proyectos personales y profesionales con éxito pierde peso la reducción del peso que lograrás con la nuez de la india está estrechamente relacionada con el aporte que éste le brinda a la función intestinal y a la purificación del organismo al liberarte de toda esa carga la pérdida de peso será considerable brindándote la posibilidad de obtener muy buenos resultados en tu meta de recuperar la figura ya sea por belleza por salud mientras que al mantenerte alejado de la incontrolable ansiedad evitará que consumas alimentos adhesoras altos en grasas o azúcares que sin duda repercutirán en todo el adecuado proceso que debe ejercer tu organismo como un todo para mantener tu peso en el rango ideal recomendaciones para los diabéticos las personas que padecen de diabetes tienden a sufrir con mayor frecuencia de la ansiedad de las que les hablaba sólo que a diferencia de otras sus gustos siempre se inclinan hacia el dulce incrementando los niveles de azúcar en la sangre y por supuesto los riesgos que esto trae para la enfermedad por lo que al consumir la nuez de la india éste te mantendrá alejado de esos pecados y ahora que ya sabes para qué sirve la nuez de la india te invito a que dejes tus comentarios dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del vídeo comparte este vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda y